Ni siquiera darme una razón Solo un truco Un poquito más para acá a ver si hay aquí espacio Acá hay espacio Ay, aquí hay espacio Acá adelante hay espacio Dime cómo enfrentar en el mundo En esta soledad Si quien no volverá Pues tu unidad vale más que la paz No olvidaré Las noches como me decía siempre te amaré Que te vaya bien Y por el resto de mi vida Te recorreré Y bien como viviré en las noches Cuando me decías No olvidaré 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 Y el dolor que yo sentía El pastor le da tan fría Y dejó hasta el cañón Ay, ¿quién no tiene cariño? No tiene razón Esa sí está Tiene, va Déjenme pues ahí estamos Ahí puedes ver el suscriptor Quien está bailando Mucho Mucho Mejor va Porque igual Él va a ver ahí Quien se movió De todo Como usted dijo Así está siendo Armando nos explicó Como era Así era Entonces que tenía que ser Ah, muy bien Ahí está Que el amor a primera vista Existe El trono Un saludo El trono Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Han pasado tres inviernos Y en estos años esperan El corazón se hizo bien ¡Más pa' acá! ¡Qué espacio! ¡Qué espacio! ¡Gracias! 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 Si la venganza es tan dulce, como dicen, es cuestión de esperar, para que piquen los solos. Si la venganza es tan dulce, como dicen, es cuestión de esperar, para que piquen los solos. Ahí están bailando las chicas, y pues... ¡Delen, wey! Sí, se escucha. Ajá. Ahí está, se escucha bien. Calidad. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Sí.